Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos comenzando otro debate de Así son las cosas. Por Canal 13 para la ciudad de Río Cuarto, el sur de la provincia de Córdoba y a través de TDA, la televisión digital abierta en el canal 29.1. El tema de hoy está ligado con el impacto que puede generar en el distrito nuestro, distrito electoral que tiene ya una fecha, el 25 de junio, y en las localidades del sur de la provincia de Córdoba donde se está votando, según los criterios que han adoptado cada uno de los intendentes de adelantar esas elecciones, la decisión adoptada por uno de los dos referentes políticos de mayor peso actualmente en la Argentina. Creo que hay un consenso generalizado que por un lado un factor de influencia, de injerencia, es Cristina Fernández de Kirchner, y por el otro lado el factor de influencia, de injerencia, estén donde estén, es Mauricio Macri, que la semana pasada decidió, el fin de semana fue el sábado, que no va a aspirar para un nuevo periodo como presidente. Hay que decir que es el que teniendo la oportunidad no pudo obtener la reelección siendo presidente de los argentinos, pero tenía la chance ahora de presentarse como una opción. Bueno, ¿qué implica esto para el Distrito Electoral Córdoba? ¿Beneficia al oficialismo? ¿Lo perjudica? ¿Cómo se reacomoda juntos por el cambio? O cambiemos en la provincia de Córdoba. Eso que le ha servido mucho desde la lógica que establece, y eso lo vamos a preguntar para que juntos lo interpretemos con los invitados del día, que establece que hay mucha euforia por la decisión adoptada por Macri en su propia fuerza, y menos euforia en la oposición. ¿Cómo hay que leer eso? ¿Era para la oposición, para el oficialismo, perdón, mejor que se presentara Macri como candidato? ¿Lo festeja juntos por el cambio? ¿Porque sabían que con Macri había mucho más desgaste, porque está muy reciente su propia gestión? Bueno, como disparador, antes de presentar a los invitados, quiero mostrarles la información del día, porque desde el día ha hecho declaraciones Mauricio Macri relacionadas con la provincia de Córdoba, y sobre todo mandó un mensaje a Luis Juez, que es el candidato a gobernador. Cuando le preguntaron si le iba a apoyar a Luis Juez como candidato a gobernador, Macri dijo en declaraciones a un medio de comunicación que la opción de apoyarlo a Luis Juez estaba relacionada con esa frase que utilizó, ¿cuán fuerte o cuán firme va a ser su propuesta? ¿Qué significa esa frase? Después le repreguntaron a los periodistas y terminó diciendo que no habían sido malos los gobiernos, hacemos por Córdoba, en la provincia de Córdoba, en apoyo explícito a quien es amigo personal y afín político como es el actual gobernador Juan Schiaretti. Juez que viene de hacer declaraciones en una radio en Buenos Aires diciendo, cuando le preguntaron si siendo peronista no era una contradicción haber apoyado a Macri, y juez, apelando a su léxico, fue concluyente, dijo, es lo que hay. Dos veces, es lo que hay. No mostrando demasiado entusiasmo por Macri, sino diciendo, es lo que hay. Bueno, en ese contexto vamos a analizar qué implica para la propia provincia de Córdoba esta decisión de Macri. Están invitados Julián Chasco, que es dirigente del PRO del sur de la provincia de Córdoba, un hombre de Coronel Molde. ¿Se ha venido de Coronel Molde especialmente? Sí, efectivamente. Bueno, muchísimas gracias Julián. No, por favor. Muy amable, muy gentil. Eduardo Escopa, que fue radical, dejó de serlo, ahora es un dirigente de Encuentro Ciudadano, pero que está otra vez sumándose a una de las opciones del radicalismo para el próximo turno en Río Cuarto. ¿Está bien explicado? Radical siempre se es. Uno no está dentro de la estructura orgánica del partido, pero seguimos siendo radicales, expresando una mirada por ahí diferente. Bien. Y también está el referente concejal de Juntos por Río Cuarto, de la estructura del juecismo del Frente Cívico, Pablo Benítez. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal, Guillermo? Muy buenas tardes para vos, toda la audiencia. Gracias por invitarnos. Bueno, al contrario, gracias a los tres. ¿Son partes integrantes de una misma coalición política que todos coinciden, que tiene que repetir, con o sin Macri, como opción electoral? O voy a empezar con Eduardo. ¿Qué es el que más crítico ha sido que el radicalismo esté adentro de Cambiemos? A mí me da la sensación que al desistir Macri de una posible candidatura, más allá de las razones que después se pueden analizar. Lo que sí genera es la ausencia de uno de los polos tensionantes en la política argentina. Vos bien lo describiste. Entre Cristina y Mauricio Macri nos hemos pasado demasiados años con un enfrentamiento demasiado encarnizado. Y por allí hay algunos que sostenemos que la política se construye más a partir del diálogo, de la integración, de los consensos. Y que la verdad es que como que la grieta a muchos nos cansó ya desde hace bastante tiempo. Y creo que hay un creciente sensación de eso. Y al no estar seguramente Macri va a permitir, probablemente, porque la otra opción que es Cristina, vos bien lo dijiste también, yo coincido con eso, creo que se beneficiaban si estuvieran los dos. Si estaba Macri, le beneficiaba a Cristina poder presentarse. Ahora, si no está Macri, es muy probable que Cristina Kirchner no pueda presentarse. Y allí a lo mejor empiezan a surgir opciones más moderadas desde el punto de vista de lo político y que podamos llegar a alcanzar en nuestro país la construcción de mayores diálogos y mayores consensos que nos permitan salir de esta situación. Ahora, no ser candidato no implica que no ser factor de injerencia, digamos. Porque a lo mejor no son candidatos a presidente ni uno ni otro. Pero siguen teniendo un peso específico electoral o político en sus propios espacios que termina condicionando al gobernante que viene. Lo está padeciendo Alberto Fernández a eso ahora. Sí, pero Alberto Fernández tiene a Cristina Kirchner de vicepresidenta. Diferente sería que ella no estuviera ocupando ningún cargo. Y allí es donde me parece que la personalidad... Pero hoy no es nada Macri, salvo presidente de la fundación FIFA. ¿No es condicionante el gobierno de Rodríguez Larreta? ¿De lo que hace o deja de ser Rodríguez Larreta? No, la verdad es que uno no vive en Ciudad de Buenos Aires. Pero me parece que no es tan condicionante porque yo creo que en el caso de Larreta viene desarrollando ya una personalidad propia, un proyecto político propio. De hecho, cuando se hablaba que Macri podía ser candidato a presidente también, Larreta dijo, bueno, nos enfrentaremos en una interna. Me parece que... A ver, me parece que ya los que eran... Todavía no tenían el desarrollo político suficiente para construir una alternativa. Hoy tanto Larreta como juez lo son. Bueno, Julián, para usted, la decisión de Macri ¿fortalece las posibilidades electorales de Cambiemos en Córdoba o no tiene nada que ver? No, yo creo que en Córdoba no va a influir en el resultado. Me parece que la opción Córdoba, esta vez, y a diferencia del anterior, que creo que cometimos todo tipo de errores en el espacio, esta vez viene mucho más madura. Me parece que el espacio fue madurando, no te olvides que nosotros pasamos una interna hace dos años, y lo digo desde el espacio en el que enfrentamos a Macri, porque nosotros enfrentamos al sector de Macri, porque creímos que estábamos convencidos del valor Córdoba, del valor de nuestros dirigentes, del valor de la estructura de lo que podemos armar desde acá. Y creo que, por supuesto que es importante, y lo voy a destacar siempre, que la figura de Mauricio Macri, como decís vos, como la de Cristina Kirchner, son dos polos inamovibles, que van a tener luz siempre, por lo menos por mucho tiempo, contemporáneo a nosotros. Lo ideal hubiera sido que ambos fueran a las zonas y que ahí se sacaran la diferencia, o iba a seguir la historia igual. Yo no sé, eso, a ver, es contrafáctico, pero más allá de eso, yo no sé si estaba bueno ir a ese enfrentamiento. Ahora, Julián, como país, digo. No va a influir, pero está influyendo, porque lo entrevistan a Macri, porque toma la decisión de no ser candidato, y lo primero que dice, bueno, vamos a ver si lo apoyamos a juez, y estamos muy conformes con lo que ha hecho Schiaretti. ¿Eso no es un factor determinante de decisiones electorales? Yo creo que influye, en eso sí influye, pero yo, así como creo que podemos coincidir en que el gobierno de Hacemos por Córdoba arrancó muy bien y va terminando cada vez peor, creo que podés valorarlo. De hecho, la ciudadanía lo valora bien, y hay que ser honorable con los números y con la realidad, de que efectivamente la ciudadanía lo valora bien, pero también hay que entender que nosotros hemos desarrollado este espacio y tenemos una oferta que realmente, no solo que es muy potente, sino que tenemos, creo yo, y a juzgar por los indicios, pero también por los números, si no la delantera, estamos emparejados seguramente a nivel provincial. Y me parece que, con total respeto lo digo, no está bueno bombardear de ningún lado, desde afuera, a nuestro sector. ¿No le gustó que Macri haya venido? No, sinceramente no. No, no me gustó. Yo lo respeto mucho a Macri, pero no me gustó. Me parece que en la política local tenemos que resolverla a los locales. Macri siempre juega en tándem con Scheretti. No, 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 yo no creo que sea tan así, pero sí creo que hay que ser moderado. Y en este momento las declaraciones son importantes, hay que ser tremendamente moderado. Creo que Luis, juez, ha sido moderado con la respuesta, porque ha dicho, lo vamos a resolver a la discusión. Tengo que sentar a hablar con juez. Vamos a sentar a hablar como corresponde. Creo que nuestra decisión como cordobeses va por este lado. Ha sido una decisión madura, tanto la de Rodrigo de Loredo como la de Luis Juez, de conformar este espacio de esta manera. Lo que pasó en la anterior elección, cuando terminó ganando claramente Scheretti, usted dice que son errores propios, pero ¿ahí no hubo una decisión de Macri de romper? No, 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 no creo que haya sido definitivamente así, pero sí creo que en ese, no creo que ninguno de los actores haya jugado bien en ese juego. Creo que todos se equivocaron porque fue el peor de los escenarios al que llegamos. Si Macri no apoya al juez, ¿no gana, Pablo? No, no lo considero que sea tan así. Está, diríamos, la mirada de si influye o no influye. Creo que los dos casos que... ¿Influir en Córdoba influye? Porque Córdoba lo hizo ganar en las elecciones, en la de medio término, en la del presidente. En la última... Y la cantidad de votos que sacó en Córdoba es impresionante. En la última elección, Guillermo, que apoyó abiertamente a la lista, fue 2 a 1. O sea, que no influyó la diferencia, digo, 60 a 30 fue la diferencia, o 63 a 33. En la materia de... Te hablo en las elecciones legislativas de las PASO del 2021. Entonces, es relativo, como también ha influido a nivel de presidencial en nuestra provincia de Córdoba, que ha dejado una marca de cambiemos muy alta, diríamos. Un piso, una base de cualquier dirigente que vaya con la... con el, diríamos, la coalición, el nombre de cambiemos, tiene su peso propio porque tenemos una carga valorativa a los que pertenecemos a este espacio de, diríamos, de la República, defender la República, la elección de poderes... ¿Pero opera para lo local, para lo provincial también? Porque... La marca, sí, la marca es potente, la marca. Si a su vez le agregamos, digo, la marca, diríamos, registrada de cualquiera de nuestros dirigentes y tenemos, gracias a Dios, muy buenos dirigentes y que en Córdoba lo pudimos resolver, que había diferentes maneras. Nosotros siempre dijimos que en Córdoba tendría que ser a través del diálogo el acuerdo, que es lo que logramos y la grandeza que ha tenido también de Rodrigo de Loredo, que también está en las mismas condiciones, se hizo un costado para que pase Luis y sea nuestro único candidato y Juntos por el Cambio. Para mí, la conducta de Mauricio que tuvo el fin de semana, que también nos enteramos vía redes sociales el día domingo, creo que fue, digo, eso hace también jerarquizar a la política, hace tener grandeza, porque muchas veces cometemos errores, los que estamos en la política o los que amamos la política, cometemos el error que creemos que somos nosotros y el resto nos sirve, no vale o es menor. Mauricio Macri, que tenía las mismas condiciones que cualquier otro precandidato de Juntos por el Cambio, más allá de la evaluación individual o colectiva que hagamos si le daban los números o no le daban los números, tenía las mismas condiciones como las tiene hoy Cristina, diríamos, en el lado del frente de todos. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero tiene las mismas condiciones que cualquier otro. Pero es una estrategia política la decisión de Macri o si hubiera tenido un 80% de adhesión. Yo comparto que es una estrategia política, pero digo, sabiendo, sabiendo, racional. la mando a guardar porque si me pongo a jugar termino perjudicando el espacio. Pero tuvimos casos en otro, digo, en nuestro país. Tuvimos ejemplo, claro ejemplo, Menem, digo, fue una general y después se tuvo que bajar porque sabía que tenía en contra, pero fue. Digo, tuvimos ese caso en Argentina. Digo, son diferentes momentos, son diferentes etapas en nuestro país, pero digo, eso no cambia y la verdad que nosotros lo tomamos muy bien, positivo que Mauricio haya decidido. Porque también eso hace crecer el conjunto, hace crecer a tener esperanza en la política por parte de la ciudadanía. Eso nos acerca también a la ciudadanía. Porque si no decimos soy yo y si no soy yo el resto no va. Y es muy egoísta Guillermo, mira, me parece que todos tenemos que hacer un aporte para hablar para hablar. Pero un renunciamiento es cuando alguien tiene chances reales. Resignarse a algo que era difícil de obtener es lo más fácil del mundo. Difícil, pero ha sido presidente de la nación, votado por el conjunto del pueblo argentino. Pero el escenario cambió. Sí, totalmente. Como ha cambiado anterior, también cambia en este. Pero digo, la resignación es histórica cuando teniendo oportunidad dan un paso de control y dicen no, bueno, hay que hacer otra cosa. Acá no había oportunidad, por lo menos si es que les creemos las encuestas, que muchas veces hay que recogerlas. De todas maneras, la política las lee porque es la manera de saber por dónde va la historia. Tenemos experiencia de encuestas que han trabajado muy bien y otras que no han salido muy bien, mal directamente. ¿Cómo se puede traducir esto? La ausencia de Macri nos va a ayudar a una mejor calidad política. ¿Cómo se entiende? Porque no lo veo a Macri quedándose de brazos cruzados o yéndose a la FIFA a intentar ser presidente metiéndose en Boca? Que se va a meter pero... Es un problema de los boquenses. Es un problema de los boquenses que ya tenemos unos cuantos problemas por elante. Nosotros los hinchos de River estamos en otra condición. Exactamente. A ver, me parece que coincido con que Macri no es que va a dejar de hacer política ni va a dejar de influenciar. Obviamente que no es el mismo rol o el mismo poder que se tiene ejerciendo siendo la presidencia de la nación o siendo el candidato por lo menos a presidir la nación que ya siendo un dirigente que acompaña el proyecto que obviamente también deberá definir a partir de la gente interna quién es el que la va a terminar en cabeza. Pero me parece que claramente lo que beneficia a la política yo creo que hay un punto a favor de Macri de su gestión como dirigente que creo que es muy positivo. alguien que no viniendo de la política partidaria fue capaz de construir un espacio político que termina dando varios dirigentes a nivel nacional o provincial. En el caso de Larreta, Bullrich, Vidal, en Provincia de Buenos Aires hay muchos dirigentes y la verdad es que hay que reconocer que ahí ha habido una construcción política y que obviamente hoy puede tener sus sucesores algunos que estarán más alineados a él u otros que estarán más diferenciados pero la verdad es que hay un punto a favor lo que creo es que la política necesita renovación y en ese sentido me parece que yo al menos lo veo como positivo hacia adelante más allá de la cuestión personal de él digo yo no tengo por qué analizar si para él va a ser beneficioso o no yo creo que para la política argentina la renovación de los dirigentes es muy buena pero usted cree esa lógica no me bajé me superé no a ver seamos sinceros me parece que él no ha no ha sido candidato porque habrá visto un contexto en el cual no solamente las encuestas habrán señalado que era difícil que pudiera ganar la elección sino que además había los sucesores que no se bajaban porque la verdad es que en el caso de Larreta por ejemplo señaló que si Macri quería ser candidato él iba a enfrentarlo en las urnas digo democráticamente digo esa situación a veces alguien que ya ha sido presidente me parece que lo deben haber condicionado en la decisión de no presentarse Julián la gran ganadora de esta decisión es Patricia Bullrich por el momento sí en lo inmediato sin ninguna duda y los que apostaron a Patricia Bullrich están recibiendo los beneficios de eso suena más el teléfono de ese hijo supongo yo creo o te atienden más rápido ahora yo creo que la ganadora hoy es Patricia Bullrich incluso algunos mensajes que ha ido dando Macri de esto de no estoy pero influyo son en esa línea es decir fortaleza coraje me parece que ha ido como poniendo algunos hitos esto es una carrera recién arranca o estamos por arrancar recién sí yo creo que lo que decían ellos recién me parece que cuando vos decidís si sos o no sos y más en el viniendo de haber sido presidente de la nación y ahí sí yo valoro la grandeza de haber tomado esa decisión es analizar el futuro de la situación no sólo electoral sino post electoral si partimos de la base de que tenemos una sociedad totalmente polarizada con los dos grandes polos que influyen como decíamos recién y vamos hacia un posible triunfo de Macri porque yo creo que Macri iba a ganar las elecciones pero con qué margen cuál es el margen de gobernabilidad después yo creo que ahí es donde más allá de yo no sé si es un renunciamiento o un corrimiento yo creo que él podía ganar creo que podía ganar porque el espacio digamos la situación para mí está dada para un cambio de gobierno ahora ganadas las elecciones vos tenés que llevar adelante si no está dada con 110% de inversión anual no lo estoy haciendo subjetivo sino un hecho objetivo un cambio de gobierno si lo encabeza Macri gana qué pasa después cuál es el escenario de gobernabilidad después me parece que ese es el punto que también ayudó a tomar esa decisión que ganen que vuelvan a ser gobierno además de lidiar con la oposición que va a sacar sus votos un núcleo duro de votos que la oposición los tiene va a tener que lidiar también con Macri que va a ser un factor de injerencia sí por supuesto va a ser el Cristina del que gobierne no lo veo de esa manera no lo veo de esa manera porque comparto lo que dice Bocha no va a estar en el gobierno probablemente no va a ser el vicepresidente alguien puede ser una persona de mucha influencia puede ser el no se necesita además del cargo de vicepresidente un poco dibujado Cristina lo lo valorizó lo valorizó lo revalorizó sin ninguna duda por peso propio sí claro por peso propio si Cristina hubiera sido una senadora y no vicepresidente hubiera hecho exactamente lo mismo el poder de injerencia yo no creo que el poder de injerencia de alguien que esté fuera del gobierno sea igual que estará dentro del gobierno sin ninguna duda Macri fuera del gobierno no va a tener la misma injerencia que Cristina hoy dentro del gobierno además no va a ser el dedo que va a indicar quién es el candidato porque esa es la diferencia que tiene nuestro espacio con el espacio de frente de todos o del justicialismo más devenido en frente de todos no te voy a refutar yo lo hizo propio Macri en una declaración le dijo que él había nombrado a una serie de gente en su lista y uno una se reveló y la terminó sacando no no pero yo me refiero a la elección de candidato presidente que viene de los 5 yo no creo que se baje más que 1 o 2 con mucha suerte los otros estaban firmes en carrera Patricia Buller tenía la decisión absoluta de ir a las PASO y Morales creo que María Eugenia había sido absolutamente clara que si Macri iba ya se bajaba y no se manes porque bueno sinceramente no conozco demasiado de su espacio pero no lo veo con un volumen tan grande como para soportar una elección de 5 con Macri al frente Eduardo usted que está desencantado con el radicalismo ¿puede recobrar protagonismo sin Macri? porque evidentemente Macri lo puso como furgón de cola el radicalismo los radicales desde Morales para abajo se quejan todo lo mismo es muy importante que en todo caso el radicalismo tenga vida propia más allá de si está o no está Macri me parece que lo importante es como qué proyecto es el que vos enarbolás cómo te plantás y si sos capaz de desafiar me parece que recién Julián señalaba que bueno Morales se podía presentar y Manes me parece que también está haciendo una demostración de coraje digamos de decir bueno mire yo con mi propio pensamiento vengo y me planto y quiero ser una opción dentro de este espacio y ojalá pueda llegar a las elecciones Manes que haya cuatro o cinco candidatos ahí es donde el radicalismo lo está ninguneando Manes la estructura sí me parece que la estructura sí clarísimo a ver de hecho no lo están recibiendo en muchos lugares hay muchos otros radicales aquellos que no estamos dentro de la estructura que vemos con muy buenos ojos el mensaje que está lanzando Manes en torno fundamentalmente a dejemos dejemos no de joder con la grieta pensemos un proyecto de país en base a la educación en base a la ciencia en base al trabajo al desarrollo productivo me parece que ese es el proyecto que a uno le encanta porque en todo caso vamos a discutir políticas en serio no de posicionamientos de cargos de una persona que quiere ser presidente y no sabe para qué personalmente le gustaría que gane Morales la interna si están Morales Patricia Bullrich yo te voy a ser sincero si fuera Manes el que más me gusta y te lo dije a vos hace como cuatro años atrás bueno entonces también escribió y dijo cosas muy duras y críticas con Patricia Bullrich y podría ser su candidata a presidente ahora no no es la candidata de Julián no no ya lo sé si gana si gana la interna seguramente seguramente ahí va a ser la opción en todo caso pero a ver uno lo que tiene que hacer no la votaría en ese caso déjame que espere a ver cómo sale la interna creo que lo va a ganar creo que lo va a ganar me parece que quien tiene más chances hoy es la reta esa es la verdad para el juecismo es mejor que gane la reta porque ahí también hay una cuestión de intereses cruzados aunque el juecismo tiene una fecha clave que es el 25-6 ahí se juega todo nosotros ¿con las fichas de juez sube la interacción a nivel nacional o va a tener que dar un par de explicaciones? nosotros apostamos diríamos venimos construyendo con el con el pro digo a nivel nacional de los dos precandidatos son dos muy buenas ofertas para el pueblo argentino diríamos con cada uno con su mirada diríamos no estamos de más tenemos muy buena relación con Patricia porque valoramos que cuando se la tuvo que jugar se jugó y Horacio que está acompañándolo a Luis y a todo el conjunto para hacerle el aporte que pueda hacer con su experiencia y gestión con su trayectoria el pueblo va a decidir de los precandidatos que ofrecemos y creo que eso hay que valorar diríamos que vamos a tener una linda oferta electoral por parte de los argentinos cuando vayamos en agosto el segundo domingo de agosto a empezar a clarificar el país que se viene cada uno con su mirada el diagnóstico lo tenemos casi todo lo mismo digo eso no nos cambia lo que dijo recién acá Eduardo con respecto a la propuesta de Mane lo que Julián representa de Patubucci digo todos vamos a coincidir habrá a lo mejor algunas diferencias pero lo importante es que estamos todos en el mismo barco que queremos cambiar la cuestión diríamos que este gobierno no pudo brindar los grandes problemas que no han podido resolver pero acá hay un escenario determinante Pablo que es Córdoba nosotros estamos y ahí en Córdoba por lo que uno observa nadie puede decir bueno voy tranquilo esto ya está resuelto si hay un acuerdo como ocurrió en otras elecciones entre Macri y Schiaretti los termina condicionando termina sometiendo a un estrés electoral que lo haga perder esperemos que no nosotros tenemos no pero estamos hablando si eso ocurriera lo que vos decís Guillermo ha ocurrido tampoco vamos a desconocer diríamos ni vamos a ser inocentes de la actividad que desempeñamos cada uno en su ámbito pero que tenemos lectura tenemos diríamos ideas tenemos o sea vemos la realidad de lo que pasa no miramos para el costado por eso digo lo tomé también bienaventurado esta situación de que Macri no se presenta por un lado porque sería también una presión diríamos con el distrito de Córdoba y por otro lado no está bien la primera cosa que haga es decir bueno voy a ver si lo pongo también hay algo pendiente creo que ha salido también público tienen pendiente para charlar bueno esperemos que el diálogo lo tengan tanto Luis como Mauricio mano a mano y se tengan que decir lo que se tengan que decir lo que si nosotros pedimos como espacio dentro de Juntos por el Cambio toda la dirigencia que venga a nuestra provincia que sea para acompañar a nuestros candidatos lo dijimos antes y lo decimos ahora con más razón que Luis es candidato nosotros tenemos que trabajar para convencer de que lado va a estar cada uno y bueno Mauricio si está de un lado que lo clarifique hacia la sociedad nosotros no tenemos que dar explicaciones si un dirigente está con uno o con otro en Córdoba no debe tener buena información Mauricio porque en Córdoba hay mucho por cambiar en la salud pública que hoy en día están los vecinos de Río Cuarto acá y la zona no tienen donde atenderse el que no tiene obra social que es casi el 40% de la población tendrán que hablar con los docentes a ver que le pregunte cómo es el gobierno de Córdoba o sea Mauricio me gustaría que le pregunte a los docentes cómo están me gustaría que Mauricio también le preguntara a esas familias que han sido víctimas de los delitos habidos por haber Guillermo que es una problemática que acá no vamos a poner a ver con el dedo acusador pero si sabemos lo que se viene para adelante que tenemos que resolverlo ¿sí? entonces a los dirigentes nacionales sea quien sea un expresidente de la nación hasta el último dirigente a nivel nacional cuando vengan a Córdoba que vengan a ayudarnos a transformar la provincia y a mejorar lo que hay porque tampoco vamos a decir que es todo malo pero lo malo se lo decimos bueno ya vino Macri o sea no vino físicamente pero sí hizo declaraciones y dijo a mí para mí lo gobernó bien por eso cuando tenga el diálogo con Luis seguramente Luis le va a hacer quizás esto que estoy comunicando informando quizás que también le diga che Mauricio esto digo a ver que nadie desconoce la relación porque ha sido el contador Schiaretti contador Schiaretti ha sido parte de laboral digo yo en las empresas del papá de Mauricio o sea hace décadas todo el mundo lo conoce la relación de afinidad que tienen tampoco nosotros andamos viendo nosotros tampoco porque tenemos que decir che si te juntas con uno sos amigo de otro no lo que estamos discutiendo de política bueno pero en su momento también digo a ver nosotros a nivel de nacional de Juntos por el Cambio Mauricio con Schiaretti han acordado políticas en común y se han mutuamente han trabajado digo tampoco lo vamos a desconocer digo no 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 yo lo que decía tampoco seamos inocentes Manes vino Manes vino y se juntó con Schiaretti y Morales estaba pensando en el frente transversal con el peronismo no clicarista o sea digamos no le carguemos toda la bueno Manes ahora se lo ha mencionado y no lo escuché él dimintiendo la posibilidad el propio Schiaretti dijo si yo soy presidente me gustaría tenerlo a Manes como Ministro de Desarrollo Social por eso digo a la provincia viene mucha gente y hace mucho ruido significa que Córdoba es muy importante y la realidad es un distrito determinado justamente y convengamos que para Juntos por el Cambio un distrito donde cuando vamos a la legislativa o la nacional le sacamos el 60% y cuando vamos a las provinciales el gobierno lo hacemos por Córdoba ha sacado cifras similares hasta ahora bueno evidentemente están compartiendo electorado estamos compartiendo electorado entonces y ahí está la clave justamente no es lo mismo que venga Manes y diga bueno si que venga Macri y diga bueno voy a esperar a ver si la propuesta del juez es lo demasiado firme yo creo que ha habido muchos actores que han participado en la vida de la provincia y que no han influido favorablemente para nuestro espacio en Córdoba vuelvo a repetir cuando vino Morales muchos radicales estaban sumamente enojados porque se venía al despacho del gobernador a plantear un posible frente dentro de una oferta electoral distinta de Juntos por el Cambio o adentro de Juntos por el Cambio pero por lo que lo han invitado muchas veces con Schiaretti hay un sector de Hacemos por Córdoba que está coqueteando con sectores del radicalismo más que coqueteando concretamente han salido dirigentes de esta semana a decir a mi me gustaría que el compañero de Fórmula de Sardora sea un intendente radical como Carlos Brines si si o como Prunotto de Estación General Paz con lo cual ahí más que coqueteo hay cuestiones que son concretas digamos que el transvestismo de la política existió existe y existirá bueno es eso que usted dice Julián o es contradicción ideológica o hay empatía ideológica te lo pregunto Eduardo porque sé que ha sido crítico de muchas políticas del gobierno cuando Macri era presidente ¿quién cambió? ¿cambió el espacio? ¿cambió el radicalismo? a mi me parece que obviamente el espacio también empezó a generar sus propios o que dirigentes empezaron a cobrar fuerza y obviamente que algunas posiciones que eran más críticas empezaron a tener mayores consensos mayores amplitudes también es cierto que que ha habido una ampliación del espacio político a mi lo que me parece importante decir porque porque si no es como que ¿cómo se incide Macri en la cuestión provincial? está claro que para cualquier candidato gobernador que Macri que es una persona que en la provincia de Córdoba tiene mucha aceptación social por eso lo planteamos como lógica pero es que claro a ver es lógico que cualquier candidato va a querer tener el apoyo de Macri a ver sea que penses o no parecido Macri si te apoya Macri es muy positivo es que Macri juega de local en Córdoba pero a mi me parece que el mayor desafío porque claramente la relación de Schiaretti el cual ha tenido un gobierno bastante aceptable digo me parece no lo digo yo lo dice la mayoría de los cordobeses ha sido un gobierno que le podemos criticar muchas cosas pero que ha sido bastante bueno que obviamente que con el paso de los años de 25 años casi que están gobernando ahí ya empieza a haber un desgaste y una necesidad de bueno cambiemos caras cambiemos figuras a mi me parece que el mayor eso no es ahí está la historia el desafío es quien es el que mejor puede llevar adelante la provincia de aquí en más es Yar Llora con una gestión en la municipalidad de Córdoba o es Luis Juez con un proyecto político propio con una con un equipo técnico que puede llevar adelante esta provincia y que más allá de que lo apoye perdón de que lo apoye Macri o no a juez a mi me parece que el mayor desafío de lo que algunos queremos es que los gobernantes sean ellos los que gobiernen y no que los vengan a padrinar por lo menos la opinión mía a mi me parece que ese es el mayor desafío que tenemos los cordobeses y vuelvo a decir a cualquiera lo va a beneficiar que Macri lo apoye pero necesitamos que se pongan los pantalones largos Eduardo eso siempre siempre se dice que nunca es bueno para los distritos electorales que alguien venga a bendecir determinados candidatos pero nadie se priva de hacerlo yo creo que no tienen injerencia acá ha habido candidatos de intendente quisieron bajar a todos los ministros de Macri y después perdieron pero nadie se priva o sea nadie resiste esa tentación dirigentes peruanistas que también venían todos y tampoco ganaron claro bueno le pasó a Candini en los 90 que estaba alineado con el menemismo y que Mene tres veces no pudo venir porque las tres veces que venía había tormentas de la Sota siendo gobernador de Córdoba vino a hacer campaña para intendente de Río Cuarto se instaló prácticamente por un mes y no ganó pero perdía por 15 puntos y terminó perdiendo por 4 el que más lo sufre fue la polarización me mata pero convengamos esto a ver me parece que es importante que los dirigentes políticos se pongan los pantalones largos que tengan proyectos que tengan equipos que sean capaces de gobernar esta provincia sin necesidad de estar esperando si son amigos de Macri o no porque la verdad es que yo tampoco creo que Macri en esta campaña vaya a desconocerlo Luis Juez seguramente seguramente tendrá mucha afinidad con Schiaretti y tampoco le va le va a jugar en contra pero me parece que la campaña tiene que ser Jarjor o Juez ni siquiera es Schiaretti es Jarjor o Juez bueno yo no creo que haya posibilidades de desprenderse del origen de donde vienen ni de uno ni de otro pero los cordobeses hoy eligen Jarjor o Juez no están eligiendo ni a Schiaretti ni a Macri Schiaretti ya fue pero porque termina el mandato pero si Juez fuera aliado de Macri ¿no tendría más chances en Córdoba que en este distanciamiento que se note y evidentemente que las señales que se envían puede que haya a un mes o dos meses de las elecciones capaz que tenga más un acuerdo de fuego amigo capaz que tenga más chance ahora si Juez gana sin el apoyo de Macri va a tener mucha mayor valorización su gobierno y su gestión y sus propias personas bueno esperemos esperemos que lleguen las elecciones yo la verdad es que lo que veo es un escenario absolutamente competitivo creo que va a ser cabeza a cabeza entre Juez y Jarjora y me parece que ahí está el desafío con Macri o sin Macri va a ser competitivo con Macri o sin Macri va a ser Jarjora y no va a influir en nada esta cuestión si Macri levanta el teléfono y dice muchacho no le trabajen no públicamente pero no le trabajen para el juez trabajenle para Jarjora esto pasó nos pareció el kirchnerismo el peronismo pasó o no pasó pero fundamentalmente los dirigentes de la provincia de Córdoba creo que están todos jugados con la candidatura de Luis Juez no creo que vayan a trabajar o trabajar a media máquina me parece que vuelvo a decir influye Macri si influye pero hoy uno ve un escenario absolutamente competitivo yo voy a traer una pregunta a Julián el representante del PRO de Río Tercero cuando vino María Eugenia Vidal fue y le dijo nosotros no vamos a trabajar para Juez no estamos de acuerdo son dirigentes que tomaran su decisión el partido tiene una una decisión absoluta pero Tercero es una isla digamos no no una isla respecto de esto determinado dirigente tiene esa postura ni siquiera Río Tercero creo que determinado dirigente puede tener esa postura pero es el presidente del PRO si está bien pero yo no creo que represente estoy seguro que no representa porque nosotros andamos yo soy absolutamente territorial y andamos permanentemente y no es la postura partidaria definitivamente no es la postura partidaria nosotros estamos trabajando desde hace antes del 2020 en la balsa digamos eso yo creo que sí está entrando agua por ahí sí a ver como tenés dirigentes justicialistas que están por debajo trabajando pasándose para el otro lado o hoy por ejemplo un presidente del departamento no recuerdo de cuál del radicalismo se pasó al partido justicialista esta tarde creo que de Santa María me parece que es el departamento digo esas cosas siempre van a ocurrir pero hay muchas más cosas personales ahí que partidarias los partidos están firmes convencidos nosotros venimos de la semana pasada de estar con Patricia Bullrich en la bolsa de comercio en Córdoba con Luis y con Rodrigo de hecho Patricia fue la que apadrinó si se quiere junto con un grupo de dirigentes de Córdoba la remontada que dimos en las legislativas del 21 con Luis y Rodrigo justamente y se está trabajando codo a codo al margen de que la interna nacional y lo demás yo no te digo más venimos de cerrar alianzas en todos los pueblos en los que se han convocado elecciones hasta ahora hemos cerrado alianzas de manera ciega es decir no hemos discutido absolutamente nada porque todo el mundo está de acuerdo es decir a cada circuito al que vas y planteas cómo vamos a trabajar estos juntos y juntos por el cambio es una excepción de la regla por supuesto que habrá casos lo que ocurre en Santa Catalina que va con candidata a intendente en Olver sí pero del otro lado ¿qué tenés? tenés un radical que se alía a un peronista histórico famoso por ser el único intendente que tiene la trayectoria de años en la gestión como es negro y es una rareza de la política digamos que es una rareza de la política bueno ahí el 4 de junio ahí es un laboratorio tal cual tienen que venir todo un congreso de consultores políticos el politólogo para él ¿qué va a hacer la gente? lo cual no significa que no haya otros circuitos donde haya dirigentes que no se pongan de acuerdo y digan no, no vamos a hacer la alianza porque abajo no estamos de acuerdo ahora de ahí hacia arriba está no sé el 95% del partido de los partidos alineados antes de meterme para los últimos minutos a analizar lo local que está tan lejos y tan determinante de elecciones que tienen que pasar pero algo debe estar ocurriendo porque esta semana se definió fecha de internas en el radicalismo yo percibo que Luis Juez está con el freno puesto que no es Luis Juez por ahora que hay una estrategia electoral para ver cómo se están acomodando los melones eso es posible en juez conociéndolo esa postura marquetinera porque sabemos que juez no es así ¿le va a sumar votos o va al fin y al cabo la gente a decir bueno este no es juez no lo conocemos así lo conocemos de otra manera eso por supuesto que está pensado hasta definir lealtades y enemistades pero ¿le va a servir no ser el Luis Juez que todos conocemos para llegar a ser gobernador? no Luis Juez va a seguir siendo el mismo de siempre lo que puede cambiar es cómo lo va a comunicar qué es lo que va a decir pero va a ser siempre un auténtico va a decir las cosas de frente como lo conoció todos los cordobeses y lo que esté mal lo va a decir lo que esté bien también lo va a valorar en condiciones normales con esto que dijo Macri Juez hubiera dicho no me va a venir a decir Macri cómo tengo que ir en Córdoba digo no me va a decir para no decir lo que hubiera dicho realmente pero puede ser que con la experiencia esté más medido con su trayectoria de por ahí su forma de ser esté a lo mejor comparto con algún freno puesto pero Luis es un auténtico o sea lo que te dice acá en público te lo va a decir off the record te lo va a decir a vos te lo va a decir acá el amigo o sea en ese sentido no anda con doble discurso su forma de ser así los que lo conocemos de año y lo acompañamos de año Luis siempre fue el mismo hoy estamos en una campaña electoral donde quedan ochenta y pico días para el futuro de los cordobeses donde nos costó porque en los últimos años lo normal que hubiera sido que hubiéramos que vayamos dividido lo que estamos haciendo hoy es algo extraordinario de que vayamos de que vayamos unidos y juntos pero lo que decís como que están haciendo un esfuerzo para estar unidos es que lo hicimos no solamente nosotros o sea como espacio político pero todos debieran estar empatizando como para que esa amalgama no sea obligada siendo producto de convicciones es que si no lo hubiéramos empatizado no hubiéramos llegado a esta etapa hace Luis empezó hace más de dos años estamos haciendo un esfuerzo para estar unidos si más de dos años estamos trabajando fuertemente para ver cuáles son las diferencias que tuvimos en el pasado con cada uno de nuestros dirigentes de Juntos por el Cambio en nuestra provincia y estamos zanjando cada diferencia porque el futuro que nos corresponde adelante gestionar digo y resolver nos supera las cuestiones personales individuales digo hay muchos problemas en la sociedad Guillermo digo hay muchísimos que por ahí hasta se torna inmanejable y el gobierno de Córdoba encabezado por el contador Schiaretti y ahora con el candidato que diríamos elegido por Hacemos por Córdoba como Martín Llargora tienen que explicarnos por qué en la provincia de Córdoba hay los niveles de pobreza por encima de la media los aumentos delictivos de los hechos delictivos nos tienen que explicar la educación eso está claro la educación pero Macri elogió eso pero Macri porque tendrá otra le pasará información otra no habrá venido Córdoba por eso dije en una parte de la entrevista que vega que no esté enterado de lo que pasa Guillermo yo la verdad dejame dejame pensar que haya que tenga una información errónea dejame pensar no quiero más que eso y sabiendo de los intereses digo que pueden tener hasta con el gobernador que han trabajado en común uno presidente el otro gobernador si o si tienen que trabajar juntos es normal no nos tiene que dramatizar ni nada por el estilo lo que es tan normal no es porque ahora Chiaretti y Fernández no han trabajado juntos o muy pocas veces bueno es una decisión que han tomado mutua administración nosotros como juntos por el cambio el gobierno que encabezó el expresidente Macri trabajó con todas las provincias en igualdad y condiciones digo en ese sentido todos firmaron el pacto fiscal me acuerdo 2017 los programas llegaban no era si vos eras de un color de otro o sea eran universales en ese sentido todas las provincias obviamente por cantidad de habitantes por la población y demás pero digo ha sido un gobierno federal digo la verdad que no en ese sentido minutos para el pago chico influye en algo porque acá el pago chico vota recién me refiero a Río Cuarto vota el año que viene pero se está definiendo cuestiones de peso porque es un distrito electoral importante Río Cuarto y el departamento que aporta mucho voto para la elección del 25 de junio influye no influye la decisión de Macri los procesos pasan por otro lado depende de la representación que haya en la fórmula si está Llamosa en la fórmula con Yallora ¿debiera haber un dirigente del sur de Córdoba acompañándolo a juez o no yo sí creo que tiene que haber un dirigente o va a haber dos cordobeses yo creo que tiene que haber un dirigente del interior a mí me gusta como te digo uno es profundamente territorial yo creo que ¿tiene nombre Inpector? no, no, no yo no personalmente pero te puedo decir soy yo no, no, no no, no no, no yo creo que intendentes del interior hay varios a mí me gustaría que fueran los más al interior por una cuestión simbólica y a qué voy con esto pero no sumó votos es que no se trata solamente de sumar los votos en el pueblo donde estás porque la simbología de representar el interior también es importante si vos te ponés a ver los vicegobernadores después del primero de De La Sota fueron del interior la vicehonora de La Bulash cuando De La Sota entendió en su momento que en el interior de Córdoba era donde tenía que salir a buscar los votos que le faltaban ganó Córdoba y no largó nunca más hay que imitarlo De La Sota entonces son estrategias son 25 años después son realidades distintas pero digo el olvidarse del interior y bueno y Luis sabe perfectamente lo que es no tener estructura en el interior él perdió una elección cuando empezaron a llegar los telegramas al interior por no tener estructura para fiscalizar y demás me parece que el interior es mucho más importante de lo que mucha gente valora mucha gente indica nosotros coincidimos lo mismo yo coincido y no solo Villamaría, Río Cuarto y San Francisco que es lo más simple aparentemente el interior gringo los pueblos los dirigentes porque el día post elecciones el justicialismo hoy tiene muchos más intendentes que nuestro espacio se ocupó se ocupó del interior bueno esto de no votar o no haber permitido la red por una vez y que ha hecho estallar el calendario electoral perjudica más el oficialismo que la oposición yo creo que el oficialismo y veo cosas luces de alerta para el oficialismo que muchos o sea, festeja luces de alerta para el oficialismo sí, sí, yo lo festejo por supuesto pero digo yo veo luces de alerta que lugares importantes del interior van despegándose del 25 al 6 eso significa para mí una sola cosa que no están tan seguros de que el oficialismo arrastre para arriba de que Yarjora arrastre para arriba me parece que muchos intendentes están viendo de pelear la propia porque así como Esquiaretti arrastraba Yarjora tira para abajo entonces me parece que en ese esquema se está viendo usted debe tener la información hay una versión de que viene por estas horas estos días Horacio Rodríguez la red mañana es jueves ¿verdad? mañana viene Horacio mañana viene acá si viene el mediodía viene un par de horas a Rui Cuarto va a estar ¿usted va a estar? no sé todavía supongo que sí pero yo estoy en moldes y estoy en un millón de cosas pero siempre que ¿habló con Patricia? no, no hablo con Patricia nosotros tenemos libertad de conciencia en nuestro espacio y te paso el mensaje yo creo que Patricia es la persona porque entiende la política desde otro lugar entiende la política desde la convicción es decir yo era presidente de la asamblea la puede entender de otro lugar porque estuvo en todo también ¿no? sí puede ser es decir creo que muchos estuvieron en muchos lugares en muchos lugares o la mayoría han estado en muchos lugares pero más allá de eso digo se entiende la política desde otro lugar lo último está ligado con la injerencia que tiene en el escenario local los procesos van por otro lado acá seguro que tiene incidencia yo veo muchos dirigentes del PRO que van y se sacaban fotos en Buenos Aires con Patricia o con Rodríguez Larreta bueno hay un candidato que está alineado con Rodríguez Larreta me parece que plenamente totalmente me parece que hay una incidencia a ver que el presidente sea de tu mismo signo político obviamente que a cualquier candidato intendente lo va a favorecer y si a su vez el gobernador también es del mismo signo político es la verdad que corre con viento de cola digamos ese candidato intendente más vale que influencia el candidato para no andar con mensajes encriptados de Gabriel Abriles el que está alineado me parece que no no yo he visto que ha ido a sacarse fotos con los funcionarios o hay otro más alineado creo que hay otro más hay otro más son muy perversas las fotos en Buenos Aires son muy perversas las fotos en Buenos Aires Urbán yo no he visto mucha asiduidad a Buenos Aires a sacarse Luján viene y le dice ¿con quién me saco la foto? ¿usted quién le sugeriría con el que cree que tiene más coincidencias? y bueno Gonzalo Luján es una persona grande ya con una amplia destacada no, no pero a ver yo creo que él tiene una cercanía también con Horacio Rodríguez Larreta la verdad es que más allá de la cercanía que pueda tener con un dirigente nacional lo importante de cualquier candidato intendente es que desarrolle su proyecto que amplíe sus espacios que construya equipos técnicos y que realmente le ofrezcamos a los riocuartenses dentro de un año una propuesta realmente superadora esa es la clave les agradezco que hayan venido la política desde este lugar siempre es promocionada porque la creemos y creemos que hay que alimentarlo del debate político en un tiempo en donde algunos quieren vender el desinterés de la sociedad puede que haya en algunos lugares donde hay desinterés pero yo creo que finalmente la gente termina yendo a votar termina eligiendo sus candidatos y creo que ejerce plenamente la democracia y eso hay que alentarlo no desalentarlo así que muchas gracias yo creo que es clave que cada vez participemos más lo peor que nos puede pasar es no participar porque caemos en los líderes mesiánicos y nos puede ir peor de lo que nos va bueno hablando de las cosas que están mal gracias a los tres por venir sobre que tenemos un millón de problemas está el mosquito que nos jode la vida con el dengue como preocupación será el tema de mañana en el debate así son las cosas gracias por estar ahí gracias a todos gracias a todos